bienvenidos cómo les va bienvenidos a una noche más acá en play drive y como vieron las imágenes felias del padre día el padre para todos y ya estamos arrancamos arrancamos esta semana hubo un torneo ahí que fue distinto a todos pero como saben este play drive siempre tenemos las novedades de la semana esta vez salió una nueva página web de premier paddle premier paddle impulsa su presencia digital con el lanzamiento de su nueva página la verdad que la estuve mirando y me llamó muchísimo la atención es muy buena muy entretenida muy práctica hay alguna de las cosas que manda premier en su comunicado dice las páginas detalladas de cada torneo incluyen horario últimos marcadores actualizaciones y más nuevos elementos interactivos como un marcador de puntuación en vivo calendario los próximos torneos y contenido multimedia bueno te deriva a los diferentes rankings tenés acá para ver los torneos la verdad que te va tirando ahí la verdad que le pegaron con la con la web muy muy buena así que esa fue una de las novedades de la semana y si estamos en premier y estamos hablando de lo que es los torneos en un torneo muy grande y no vamos a tener a una gran gran jugadora que tanto nos gusta ver y es que esta semana nos enteramos que vea gonzález no va a asistir al mayor de italia me perderé el mayor de roma me duele en el alma un torneo tan especial y que esperaba con tanta ilusión una lástima una lástima se tuvo que bajar del torneo de de francia del p2 de francia y ahí nos enteramos que no va a poder estar en el mayor pero sí de lo que nos enteramos a raíz de la baja de de vea fue de que del fibra va a estar jugando con alba salvado una jugadora española muy joven el ranking 121 entra como lucky loser lo que estuve viendo que vamos a ver cómo sea en la semana y me imagino que que va a ser de esta manera alba juega de dry y del fijo de dry puede ser que veamos a del fijoando de revés que no le va nada mal ha jugado creo que en el mundial en algún mundial ha jugado con la selección de revés vamos a ver cómo les va salen de pareja número 4 de esta manera del fin no se pierde jugar el mayor que le da muchísimos puntos me parece una decisión acertada vieron que ponen otros torneos los jugadores se bajan su compañero y no va directamente pero bueno acá pudo delfi conseguir una compañera y estar ahí presente así que vamos a ver en unos minutos contra quién les va a tocar y otra de las novedades de la semana es esto la separación de edu alonso y alex arroyo así lo comunicó edu alonso en sus redes animalet ha sido un placer volver a compartir pista a tu lado me has hecho vivir muy buenos momentos y a pesar de las derrotas me quedo con todo lo que crecimos una vez más juntos en cuanto a mí y como siempre seguiré entrenando y dando todo lo que esté en mi mano para continuar y acá porque lo digo después te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto veremos cuál será ese nuevo proyecto quizás en genoa veamos inscripto con otros jugadores y es que vemos jugadores inscriptos veremos en si es en málaga con quien jugará alex arroyo pero con quien jugará edu alonso ahora en roque de parejas habrá otra cadenita de parejas que van armándose no lo sabemos si alguien lo sabe con quien va a jugar que lo pongan en el chat en los comentarios y lo vamos a hablar llegado el final del programa bueno otra de las grandes novedades de la semana y que siempre lo hablamos acá el torneo de rafa nadal el rafa nadal academy comenzó su tour se acuerda que hace unos meses le habíamos contados algunos programas atrás que bueno decir no hace unos programas atrás porque ya llevamos varios programas de este play drive el rafa le contábamos en esos programas que rafa nadal había sacado un tour y que comenzaba en junio y bueno comenzó su primer fecha ahí en santander muchísima gente muchísimos equipos muchos premios la verdad que es un torneo muy muy entretenido y te dicen nos inviten de rafa nadal academy y vayamos a jugarlo no bueno ahí cuenta también en la publicación que en madrid tendrá su segunda prueba y bueno seguiremos viendo cómo sigue el rafa nadal academic tour ahí viene la entrega de premios bueno la verdad que muy lindo y otra de las novedades de esta semana fue la confirmación de las de los y las jugadoras y jugadores que van a participar del europeo se viene lo que vendría a ser para para este lado de nuestro continente el panamericano bueno acá el europeo lo europeo de pádel absoluto flojo los equipos españoles no bueno miren a quienes llevan la selección masculina va a llevar a momo gonzález alex ruiz álex arroyo hay rico javi leal pablo cordona garcía diestro y teo zapata me gustó muchísimo la convocatoria de garcía diestro y de teo zapata porque él está le dan la chance a jugadores por ahí de un ranking más abajo para que demuestren que pueden formar parte de la selección es muy bueno de parte del seleccionador que pueda llevar jugadores como digo de más abajo del ranking y espero que en argentina también le demos la oportunidad no en los panamericanos a llevar a jugadores de rankings más abajo después en chicas bueno en chica va parece la selección a no hay que decir la selección menos pero martín tortega pero vircea sainz ya uno austero alonso caldera y castelló hay acá también la convocatoria de caldera es fabulosa pero vieron el equipo que tiene españa van a tener igual van a tener un europeo muy difícil en el mundial hubo selecciones como la portuguesa y la selección de suecia que dieron la nota en el mundial salieron bien veremos si les es tan fácil ganar el europeo a españa que se va a jugar del 22 al 28 de julio en cagliari en italia pasamos a otra de las novedades de la semana y acá lo tenemos a rod michel que es el director comercial de premier panel ahí dice abajo lo que hay we will have a turn ames en the usa y next year so we wanted to do this year which as wasn't quite right but next year we will have a tournament the plans of sin are very exciting and just want to tell people about it where is to early and we want to but we also with new countries we also miss most remember bueno lo que está diciendo es que el año que viene 2025 se van a jugar torneos de premier en eeuu esperemos que no creo que sea un mayor pero que sea un p1 ahí a empezar arriba en eeuu y no manden un pib pero bueno el director comercial de de primera así que irán un p1 un p2 me imagino en eeuu spain as well and we will pita an extra tournament in the other tournament into spain because we need to know this is the heartland the paddle porque dejé esta parte para el último de hacer una interrupción porque dice tendremos esperemos tener más torneos en españa uno o dos torneos más en españa porque es la cuna del padel no la cuna del padel es argentina o a lo sumo podría ser méxico porque corcuera lo creo allá vengan de a uno si quieren y los argentinos ayúdenme en esta que la cuna del padel es de argentina o no donde es la cuna del padel es argentina o es españa bueno esas fueron las novedades de la semana y qué pasó esta semana qué es lo que estuvo sucediendo lo que estuvo sucediendo esta semana pero no me está apareciendo acá lo que estuvo sucediendo es el p2 de francia tenemos un torneo como les decía atípico este torneo donde no estuvieron las mejores cuatro parejas del ranking donde la pareja 1 y 2 del torneo en el masculino no llegó a la final por muy poco si le pasaron en mujeres la pareja 1 y 2 del torneo si estuvieron en la final y la pareja 1 se consagró y de esta manera comienzo con el p2 de francia hablando de las chicas en semifinales gema y claudia se enfrentaban a sainz ya uno que eran las finalistas de chile si de chile y otra vez la misma el mismo partido pero en este caso en semifinales la victoria fue 6-3-6-2 para gema y claudia que venían totalmente imparables hasta la semi pero después la final lo confirmaron después por la otra semi estaba nortega virceda riel araujo un partido donde riel araujo empezaron para mí muy mal porque ese 6-1 podría haber sido un 6-0 pero después ahí se va nerone en el banco acomodó un poco las cosas y el segundo set fue más peleado por eso terminaron 7-5 para ortega virceda ortega virceda que lo lo dijeron en la semana estuvieron encontrando un mejor engranaje como pareja estuvieron mucho mejor las cosas llegaban a lo que ellas buscaban y de esa manera llegaban a la final a la primer final en premier para para virceda pero bueno en frente en la final tuvieron a gema y claudia que gema cada vez está jugando mejor ahora vamos a unos minutos a ver una entrevista que hizo que hizo gema cada vez está jugando mejor los números de ellas son increíbles en números ganadores en smash no no está teniendo el nivel que tenía antes está superándolo es increíble y bueno claudia que decir de claudia que tuvo un momento muy emotivo ahí sobre el la final recordó algo que le pasó en esta semana y está haciendo la niña maravilla porque claudia juega con una tranquilidad hace cosas hace lo que tiene que hacer y le está funcionando no experimenta con nada raro va para adelante juega muy bien con con gema y se está demostrando ahora son unas grandes candidatas en en el mayor de italia pues van a ser la pareja 2 del torneo así que vamos a ver si hay gema repite campeonato como el año pasado y bueno por el lado de los hombres tuvimos una semifinal que parecía la final ahí en la semifinal se enfrentaban fernando del asteguín juan tello que eran la pareja número uno del torneo contra momo y álex el partido empezó con un 6-4 para momo y álex después lo emparejan fernando del asteguín y juan tello en un 6-3 y el último set fue el mejor del torneo ese 7-6 en el tercero 8-6 terminó el tiebreak para momo y álex que por muy poco por muy poco no se dio de que vela llegue a una nueva final en la semana se habló que estaba en busca del título 231 pero no se dio una lástima porque estuvieron tan tan cerca en ese en ese tiebreak que las dejaba en la final pero bueno quedó ahí esperemos que vela esté bien porque estuvo pidiendo oficio en el en el partido en el último set tenía que pedir oficio no daba parece en su pierna tenía un problema pero fue un partido de casi dos horas y moneditas más dos horas 38 creo que por ahí fue y estaba complicado de la por el otro lado en la otra semifinal sad nieto nieto contra bergamini top de revés cardona un pablo cardona muy decisivo haciendo de de revés porque iba a definir todo y bergamini que hay en una de las publicaciones que subió dijo que sorprendió a muchos y que muy pocos sabían que él tuvo un pasado en el lado del revés nadie pensaba creo nadie cuando comenzó el torneo que bergamini iba a llegar a la semifinal jugando de revés a bien me vas a decir no pero te acuerdas de fe de chingoto cuando llegó a la final del máster con martín dineno fue más o menos parecido nadie pensaba que iban a engranar tan bien que un jugador que lo vemos siempre de dry de también de revés pero lo dieron lo dio todo bergamini y el primer set de la semifinal fue 7-6 7-6 para bergamini cardona después coqui y john engancharon bien como tenía que hacer las cosas y metieron un 6-2-6-2 en el segundo y el tercero y de esa manera llegaban a la primera final en premier paddle buscando ese título esa confianza y lo consiguieron ganaron en la final 6-1 6-4 a momo y alex donde momo y alex no pudieron hacer prácticamente nada en el primer set por momentos estaban 4-0 abajo creo que fue 4-1 o 5-1 y bueno después encontraron un poquito de mejores sensaciones en el segundo set pero ya mucho no podían hacer porque coqui y johns estaban con la idea fija de determinar el partido en dos sets y llevarse el título el pie 2 de francia que le da 500 puntos que para ello es un muy buen puntaje para un buen ranking para meterse ahí para poder evitar a las cabezas de serie en rondas anteriores a los cuartos de final eso fue el p2 de francia un torneo que atípico va a ser el torneo distinto del año por lo menos de esta primera parte que no participaron las top 4 veremos en el próximo p2 de genova qué es lo que pasa y qué pasó también que tuvimos esta semana los mejores puntos del p2 de francia veamos a lucho capra y alex choza 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 Muy difícil No nos hay que decir Fue muy bueno Y se ríe Se ríe porque De esas pelotas Tendrán una de Cien que tirás Y entró justo, perfecto Koki no pudo hacer nada Perfecto No hay otra definición Miguelito Lamperti Miguelito Lamperti parece que Tiene 20 años En este video ¡Gracias! ¡Gracias, reg业!! Conterka Vem alive ¡Vale! 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 Agáящa ajá ¡Ve eres estas! ¡Mسos! Qué bien Mirá cómo sale No, se va Hasta la escalera prácticamente Menos mal que ganó el punto Yo en un momento pensaba que Que Beluati la tiraba a la red En todo momento del punto Pensé que la tiraba a la red Porque ¿Les pasa o no? Cuando el compañero sale, va hasta afuera Y mete la pelota Imposible, y después vuelve Y la dejas en la red O sea, que está bien, te viene difícil Te viene complicada, lo que quieras, pero La dejas en la red ¿Y de quién hablábamos recién? De Bergamini Que jugó De revés Miren lo que tira Presten atención a dónde está parado Coqui Nieto y a dónde Pone la pelota Lucas Bergamini Imposible No, no, no No lo pueden creer Ni Bergamini Ni Cardona Mirá, mirá Perfecto Ni Coqui Ya dije perfecto Siete veces Porque lo dije con el de Capra Y lo digo ahora de nuevo Es increíble No sé cómo hace para poner la pelota Lo voy a poner de nuevo Porque No hay nada más lindo Que poder sacar la pelota Por la puerta Y encima Que los otros Estén tan cerca Gran torneo Hizo Lucas Bergamini Mirá De nuevo Nada Lo dejo ahí Y no digo más nada Nos vamos a la siguiente sección Las entrevistas Eso que nos gusta ver Que nos gusta escuchar Hoy tenemos varias entrevistas muy buenas Así que quédense Presten atención Y uno de los primeros es Pablo Lima Pablo Lima Que estuvo hablando En Legal Sport Con Luis del Padeles Así Le mandamos un saludo Y Estuvo Estuvo hablando Entre tantas cosas Como De la época que jugó con Juan Imieres Que lo tenían a vela Después de compañero Primero de rival Y después de De compañero Pero Yo voy a hablar De esto Que Me gusta ¿Crees Pablo Lima Que el jugador De Padre Actual Está un poco Sobreprotegido Y eso le hace Tener menos tolerancia A la frustración? Dice Cuando eres deportista Tienes muchos privilegios Yo cuando iba a un hospital Los demás hacían Dos horas de cola Y yo ni la veía La resonancia Que tardan Una semana En darte a ti En darte a ti Te la dan en el día Si no tienes a nadie Que te recuerde Que por esto Por tener estos privilegios No eres especial Al final Te crees Que lo eres Y acá Lo que dice Yo por suerte He tenido a mi mujer Recordándome Lo que era normal Y lo que no Esta parte Se la tienen que leer Muchísimas personas Muchísimos jugadores Muchísimos Porque Perfecto Sos un jugador De padel Profesional Que estás Viviendo En este momento Grandes Viajes Estás visitando Ciudades increíbles Jugando en los mejores Lugares del mundo Pero Hay que tenerlo Muy claro Hay que ser siempre Muy humilde Muy humilde Para Poder Seguir Ahí Y después Otra de las Cosas que dice Que cuando se retire El jugador Antes que se retire O después Le dicen Tiene la intención De ser entrenador Creo que voy a abrir Un centro de entrenamiento En Brasil Porque hace falta Pero me quedaré En la parte de formación De jugadores Acompañar profesionales Y viajar En el circuito No me gustaría Porque voy a tener Que estar chocando Todo el tiempo Y prefiero Evitarme A mí Disgustos A mí Y a ellos Hay una jerarquía Que se debe respetar El que es entrenador Tiene que estar Por encima del jugador Da igual Quien gane más dinero Ojo ahí Y veo a veces Que no se respeta Y se pierde El equilibrio necesario Eso me choca Y entristece Porque tengo aprecio Entrenadores Que viven Cosas que no se merecen Ojo las cosas Que están pasando Que a poco Te vas enterando Tony Nadal Contó que nunca Quiso Le hace Luis Le dice Tony Nadal Contó Que nunca quiso Cobrar de Rafa Para no haberse Condicionado Al decirle Las cosas El jugador No es el jefe Del entrenador Ni al revés El entrenador Es un socio Más de un proyecto De una sociedad En la que hay que Respetar Los cargos De cada uno Muy claro Pablo Lima Diciendo Diciendo esto Porque Hay veces Que vemos También vemos Nosotros vemos La parte De un partido En donde se están peleando Entrenador y jugador Jugador y entrenador Nos parece chocante No nos gusta Hubo esta semana En diferentes circuitos Algunas peleas Entre jugadores En el banco Que nos llamaron Atención Tranquilos Y después Para terminar Habla que Claudia Fernández Y Tino Livak Y Leo Asburger Son los jugadores Que más le llaman Atención Del actual Circuito Premier Paddle Nos vamos Ahora a la entrevista Que dio Momo González El finalista Del P2 De Francia Y una de las cosas Que dice Quiero ganar Un torneo Donde estén Los mejores Lo mismo Lo mismo Será si Quiero llegar A una final Donde estén Los mejores Acá le pregunta La gente De Paddle Magazine La presión Por ser La pareja Número 3 Dice Somos la pareja Número 3 Así que hay Parejas Que son más favoritas Que nosotros Siempre tirando Un chiste Y riéndose Momo Y encima Había hablado Una de las que Ya perdió Que era La pareja Número 1 Así que Creo que no Dice No hay Mucha presión Por ser la pareja Número 3 Del torneo Y acá Lo que hablaba Lo que Casi que no se habló De la separación De Chingoto Cuando Momo Jugaba con Chingoto A principio de año Y dice Al final Estamos acostumbrados Sabemos que podemos Empezar un proyecto Pero que puede parar En cualquier momento Al final es normal Fede tuvo una oferta De un número 1 Como galán Es imposible Decirle que no Siempre es un momento Difícil Porque nunca nos gusta Que la pareja Nos deje ir Incluso cuando Tiene sentido Entonces empezamos Este proyecto Con Alex Y vamos mejorando Poco a poco Los primeros torneos Quizás No fueron los mejores Pero poco a poco Nos vamos adaptando Y eso es Se está viendo Ahora Ya los vemos Con más rodaje Y acá le pregunta Versión 2.0 De Ruiz González Y Esto Creo que Momo Es uno de los jugadores Que es Junto a ver Con quien más Con Javi Garrido Por ahí Jóvenes españoles De revés Que le preguntan Siempre O que siempre Está muy latente Cuando estrenarán El primer título Y acá dice Juegué 5 finales Gané torneos De categorías inferiores El Challenger Y el Open 500 De la época Del World Padel Tour Sigo aquí Pero vemos Que es muy difícil Ganar títulos No hay cada año Que ganen Solo 3 o 4 parejas El título Es algo muy difícil De conseguir Pero nunca estoy muy lejos Siempre he llegado A semifinales Finales No tengo nada Que reprochar Creo que estoy Jugando bien Sigo luchando Y todavía soy joven Y creo que algún día Llegará Por el momento Es solo el primer P2 Sin el Top 4 Los demás Fueron tan duros Como un P1 O un Major Está hablando ahí De los P2 El de Venezuela Que estuvieron todos Si ganamos el torneo Estaré muy feliz Pero para ser sincero Quiero ganar un torneo Donde estén los mejores Y ganarles Es lo que hablábamos O sea El torneo este de Francia No iba a ser Eh El torneo O no iba a ser Uno de los torneos Que estamos acostumbrados Porque el Top 4 No estaba Las mismas parejas Que estaban anotadas Bella, Tello Momo, Alex Yangua, Garrido Koki Y Nieto Sabían No es lo mismo O sea Como que La pareja 1 Del torneo La 2 La 3 La 4 Iban con una presión De decir Che No está el Top 4 Del ranking Es nuestra oportunidad Vamos a ganarlo Y acá Mira la pregunta Que le hace ¿Qué pasa Con el Genova P2 De momento No lo sabemos Todo depende Del calendario Es un calendario Con muchos torneos Genova se juega Justo antes De Málaga Que es un torneo Que tengo muchas ganas Así que no lo sabemos Dependerá De lo que Queramos hacer Para prepararnos Para Málaga De cómo Terminemos Este torneo No puedo decir Nada todavía Porque la preparación Para los torneos Es muy importante Y acá Les pregunto A ustedes ¿Qué pasa Con el torneo De Genova A día de hoy Hace un par de horas Me fijé Y no habían anotado Parejas Prácticamente Del Top 50 No había No No hay Y Genova Viene Después Del Major De Italia ¿Qué va a pasar? ¿Se va a jugar El torneo De Genova? ¿Será que va a pasar Lo mismo Que en este P2 Que no va al Top 4 Pero acá Que no van Todas las parejas Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Ahora Vamos A la entrevista Que dio Claudio Gilardoni Para la gente De Sport TV Ya leyeron Están leyendo Acá En el graf ¿Qué tal va de temporada De los nueve torneos Que ya has Visto O ocho Creo que ha sido A ocho ¿Qué tal Que nota das A Premier Padel En lo que va de temporada? ¿Cómo va el tema De 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 Del Padel Profesional Bueno Yo no No soy una persona Muy popular Ni de dar entrevistas Ni nada Porque la verdad Que no No salgo En casi ningún lado Y me dedico a ser Monitor de Spadels ¿No? Pero Entonces muchas gracias Es una pregunta Es una Una pregunta Difícil Y entiendo Que hay dos Respuestas Yo voy a elegir La más Honesta Y con la que siento Quizás No sé si va a caer bien Lo que voy a decir Pero Yo voy a ser honesto Y voy a decir la verdad Porque es lo que aprendo De los jugadores Y de los números uno Con los que estuve Así que Voy a ser honesto Yo la nota que le pongo A Premier es un tres Y el tres O el cuatro Llamémosle Que no estoy muy seguro De los dos números De cero a diez De cero a diez De cero a diez Yo le pongo O un tres o un cuatro Vale En líneas generales Si querés te lo fundamento Pero bueno No sé si la pregunta Es por el número No, no Era por Que me fundamentes algo Sí, sí Mira, es fácil Escuchen El tres o el cuatro Lo pongo por las personas Que están dentro del circuito Que lo hacen bien O sea, personas que están dentro Que se preocupan Que lo hacen bien Presentadores O personas que están dentro De la AFIP Que nos tratan bien Y que llevan mucho tiempo Antes de que el Premier esté Por eso pongo un tres o un cuatro Después lo demás No puedo poner nota buena Para mi opinión Porque es un despropósito O sea, está Es un lugar grande Que al final No termina de haber Una logística Combinada No entiendo nada Pido perdón si me equivoco Es solamente mi opinión Pero La logística Vos te das cuenta Cuando está combinada Y ordenada Porque vos vas a un sitio Donde El primer eslabón Se une con el segundo eslabón Y el tercer eslabón Saluda al segundo eslabón Aquí en los torneos La situación Hay veces que uno No conoce al otro Los jugadores No terminan de estar cómodos En ningún sitio La zona de jugadores Es distinta En todos los torneos Y hay algunos Que ni siquiera aparecen Vas a pasar de una zona A la otra Y no te conocen No a nosotros Sé que no somos populares Ni mucho menos Pero Al menos por ejemplo La parte de seguridad Donde Tenés que ir a un país Donde hay que cuidar a los jugadores Donde no puede entrar la gente En una zona de jugadores Y sin embargo La gente entra Al menos que se conozcan A los diez mejores jugadores del mundo No porque sean más importantes Sino porque van a ser los más buscados Por la persona común Si es que la persona común Puede andar Por cualquier zona Del circuito Yo no veo Tengo la suerte De estar en una academia Que está de De gloria Porque Hoy Perdón Ayer ha tenido un día glorioso Porque Carlos ha ganado Rolanda Ross Y yo no veo A Carlos Pasar de una zona a la otra Y que tenga Peligro de estar Cerca de jugadores O que Las Las acreditaciones Sean de cualquier tipo O que Cuando estás en un torneo Las circunstancias del torneo Son deplorables Otras no Otros torneos Son increíbles Qatar fue Espectacular Pero Me parece Que se nota Que un torneo Es diferente al otro Y me parece Que en un circuito Donde Verdaderamente Todo está Atado Programado Bien gestionado Y administrado Se tiene que notar La diferencia de puntos Se tiene que notar La diferencia de entradas De público Porque evidentemente No es lo mismo Un P2 Que un Major Se puede notar Evidentemente El esfuerzo Que hace Un grupo De promotores Porque es un torneo Más pequeño O un torneo Más grande Donde esto es Totalmente natural Pero luego La calidad Proporcional Que vos Tenés que dar Debe ser lo mismo Independientemente De que sea un P2 Un P1 O un Major Muy bien Toma No me quise meter Un segundo Porque todo lo que dijo Es Perfecto Creo que Está hablando Claramente De lo que Lo que piden los jugadores Hoy en día ¿No? Todo 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 lo que piden los jugadores Prácticamente lo está diciendo acá Claudio En esto de que Aparte le pone Un 3 Un 3 Ustedes Vos ¿Qué nota le pondrías A Premier Hoy en día? ¿Qué nota le pondrían? Porque Te acaba de decir Que le pone un 3 Y él está Todo a los torneos O sea Te conoce Todo Lo que está viviendo Hoy en día Eh Muy buena Esta última parte Les digo que esto Si no Si yo no tendría A la productora que tengo No lo hubiéramos conseguido Y así como les digo eso Vamos a pasar A la pregunta A la entrevista Perdón De Gema Le decíamos hace unos minutitos Que teníamos una Nota de Gema Y Gema estuvo En Diario Marca Hablando Un poquito De lo que viene dándose En la En la temporada Y ahí Tiene Varias cosas También está el video Pero Una de las Cosas más importantes De la entrevista Dice Aunque Quede muy resultadista Imagino que ganar un torneo A los pocos meses De empezar Te hace ver las cosas De otra forma Y dice ya Lo defino como Un tema de confianza Yo ya creía Que podíamos estar luchando En estas instancias finales Aunque no sabía Cuando Eso es cierto Era consciente De que podía pasar De todo Desde irnos a casa En primera ronda Pero no haber podido Gestionar bien Las emociones O por cualquier otra cosa No era tan claro El juntarnos Y que nos fuese bien Desde el inicio Mucha gente Me ha preguntado De cuáles son Mis objetivos Y pensaba Que a mitad de año Sabríamos Para qué estaríamos Y ahora Te digo Que si pienso Que podemos estar En la posición De ganar títulos Que podemos estar En la posición De ganar títulos No de número uno Honestamente Porque lo veo Muy ambicionso Y prefiero ir Paso a paso Trabajaremos Para seguir repitiendo En rondas finales Mantenernos Pareja tres O por ejemplo Ganar a Delphi Y a Bea Que no le hemos ganado aún Toca dar pequeños pasos Y no vamos a pensar En número uno O dos Si se da bien Y si no Pues no pasa nada Dice Ahí Gema Y después Otra de las partes Que Que me gustó Es En su momento Cuando escogió Claudia Aunque el mundo Del Pile Ya intuía Que estaba Para grandes cosas Tiene esa sensación Interna de Tenía razón Realmente Fue una decisión Arriesgada Fue un riesgo Por lo joven Que era Y porque no sabía Cómo reaccionaría Jugando conmigo En rondas más finales En caso de llegar Cuando te juntas Nadie te promete nada Vaya por delante Pero claro Yo tomé la decisión Porque sentía Que no estaba jugando Bien con Marta Aquello No me sumaba Ni una Ni otra Estábamos encontrando Nuestra mejor versión Vi opciones Y aunque no estuviese arriba Me gustaba Claudia Y tenía claro Que si cambiaba Era para ir con ella No me atrevía A hablar con ninguna De las parejas Uno y dos Porque estaba Muy consolidada O sea Lo tenía presente Lo tenía claro Pero no se animó A llamar a la uno O a la dos Pero opté Por tomar Esta decisión Ahora ya han pasado Unos torneos Vemos los resultados Y el feeling En la pista Me siento Tranquila Y consciente De que he tomado Una decisión Una buena decisión Una decisión correcta Ahora la gente Encima ya ve Para que está Claudia Que es para estar peleando Con los de arriba Arriesgado ¿No? Igual Cuando Cuando se separó Yo me acuerdo De Martita Ortega Decían No ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Va a jugar con Claudia? Una chica 18 años Nunca estuvo En una semi ¿Cómo lo va a poder Lograr? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Está siendo Dejando a Marta Con mejor ranking Que Claudia? Y mirá Hoy en día Ya vamos conociendo A Claudia en la pista Pero quería preguntarte Preguntarle Por cómo es Fuera de ella Hay una gran diferencia De edad Entre ambas Y me gustaría saber Cómo es su relación Lejos del 20x10 Es muy tía Muy tímida Pero conforme va cogiendo Confianza Te cuenta más cosas Conmigo se va soltando más Nos llevamos genial Fuera de pista Y además tenemos Un gran equipo Con Gaby Y Rodri Gaby Reca Y Rodri Ovidé Hacemos un montón de cosas Para matar el tiempo Porque son giras largas Y ella a veces Necesita entretenerse ¿Está bien? 18 años Jugamos a juegos de mesa juntos Nos vamos a ver partidos Y si la relación Es de hermana mayor Cuando viajamos Por ejemplo Yo le guardo El pasaporte Por si acaso Y si Y si Obvio Tienen que guardarlo ahí Tienen que cuidarla Cosas con las que Las jóvenes quizás Son más despistados En la pista Se puede reflejar También está Esa protección Aunque Poco a poco Ella irá cogiendo Más confianza Es muy bueno Lo que dice Porque claro Es muy Gema creo que tiene 30 30 A ver si en el chat Después me dicen La edad En los comentarios también Pero O sea Claudia tiene 18 Es muy joven Y aparte Se está topando Con jugadoras Top Top Que el año pasado Que a principio De año No lo hacía Y acá esta pregunta Miren Que semejanzas Y diferencias Ves entre Claudia Fernández Y Ale Salazar Ambas son Dos jugadoras Que tienen Mucho manejo Desde atrás Hacen muy bien Las pausas Y con una gran Derecha Tal vez en cuanto A diferencias Obviamente La edad Y la experiencia Juega a favor De Alejandra Claudia por ejemplo El revés Lo juega muy bien Pueden ser muy parecidas Ambas disfrutan Mucho Y ahora veo a Claudia En un modo Que no sabe Si está ganando O si está perdiendo Lo que lo quiere Gema A Claudia Y la verdad Que hay que decirle A Gema Tenías razón Apostaste Por Por Claudia Y te fue Muy Bien Para cerrar Esta parte Llevamos un rato Hablando de su compañera Pero toca hablar De usted Como se encuentra Estamos volviendo A ver La mejor Gema Estoy en un momento Super positivo Era consciente Este año De que era el momento De mejorarme yo Independientemente De quien tuviese al lado Si quería optar A ganar títulos Tenía que cambiar Los aspectos débiles En el campo Y potenciar Los fuertes Como por ejemplo La pegada Y la víbora Que es lo que estamos ¿Qué es lo que estamos viendo Hoy? Gema Está teniendo Unos números En smash De locos Y ahora Vamos a pasar A una entrevista Que De una persona Que siempre que habla La pega O sea Siempre Tiene razón Con lo que dice Y es Franco Estupazuc Franco Estupazuc Que estuvo hablando Con el negro Paddle Que le mandamos Un saludo Ahí en el Twitch De Radio Marca Miren lo que dice Como Como para arrancar Ahí Para empezar En esta parte Que estamos viendo Nosotros ¿Quién podría ser? Quizás Ausburger Contento de poder estar acá ¿Quién podría ser? Quizás Ausburger Bien Ausburger ¿Lo ves en la selección Argentina La que llegó con la camiseta? Glido Ausburger ¿Lo ves? Sí Muy peligroso ¿Este año habló? Sí, sí Muy peligroso Lo había dicho Yo en mi canal Otro día Me preguntaban ¿Cómo va? Ah, mirá Si Yo llevaría Como Como la selección de fútbol El que está Bien en el momento Va Hay que Hay que llevar Y saludamos a Ustedes ¿Vos Los llevarías Ausburger Al mundial? Estupaz Ya dijo que sí Qué tema El mundial Este año Oh, mamá Lo que vamos a tener Ya estoy con el O sea, estoy con el tratamiento O sea Sí Pero bueno, sí Ahí Carlitos Pozoni Hacía esa reflexión ¿No? Que al final Todos los sorteos Los cuadros Chingalán Están jugando con nosotros Chingalán Nosotros vamos Pero ellos están jugando con nosotros Pero él dejaba ver Yo para que la gente entienda Un poquito mejor Yo quiero dejarles ahora Lo que de alguna manera Decía Carlos Porque ustedes Ahí ¿Por qué puse esa parte? Porque está hablando Y hacen referencia A que van a los torneos Y siempre te toca Chingoto Galán Una sola vez No les tocó Que fue contra Tapia Y Coello Pero después Todos los otros torneos Chingalán Y acá En esta parte Hace Hace un poquito De referencia A los sorteos Siempre sorteada Por lado O sea, siempre sorteada Entonces es verdad Que a nosotros Nos ha tocado Todos los torneos Solo uno Que íbamos por el lado De Tapia y Coello Que creo que fue Bruselas Y nosotros perdimos Contra Yanguas Pero los Los demás sorteos Siempre fuimos por el lado De ganar Lebrón Y de ganar Chingo Entonces bueno Eso es Como raro Que tantas veces No toque Raro Pero bueno ¿Va sorteo? Sí, ¿va sorteo? Le vamos a preguntar Vamos a tener a José Luis Martínez El director Bueno, ¿va sorteo? Sí, no, supuestamente No, bueno, ¿va sorteo? Menos mal que lo aclaro Como dijo No, no ¿Va sorteo? No que supuestamente Va sorteo Como para decir Algo raro Y lo último Y lo que Me llamó la atención Que siempre Lo estamos por ahí Escuchando Entre nosotros Que lo decimos Pero que lo diga Estupa Total de unos torneos Del 2023 Sumados Y divididos en 12 ¿Lo estoy explicando bien, Franco? Habla de De los puntos Muy bien ¿Por qué, boludo? Sí, pues fuimos Una de las parejas Más perjudicadas Estábamos de pareja 2 En Borpa del Tour Con un Estuvimos peleando La 1 Hasta el Torno de México Que fue el último Y el año siguiente Arrancamos Pareja 3 Caímos a 4 Pero bueno Arrancamos pareja 3 Y nosotros Merecíamos a 2 Arrancar el año de 2 Se sumaron Solo 3 Los mejores 3 torneos De Borpa del Tour A partir del De septiembre Que fue el Máster de Madrid Que por suerte Ese lo ganamos También nos Contabilizó para Pero no te sumaban Todos los puntos Sino una parte Una parte O sea 3 torneos nada más Y después todo Premier Por eso seguimos viendo A jugadores muy arriba Porque se tomaron puntos Del 2022 O sea ¿Cómo podemos tomar Un puntaje De hace Dos años O sea 2022 Y estamos en 2024 Tenés que premiar A los del 2023 Pero bueno Cositas Cositas del directo La calentura No se me va Pero bueno Escuchá Pero el año que viene Lo voy a hacer con filtro Viste Porque después No Después van a hacer Un recorte Pero Franco Escuchame El año que viene 2024 Perdón 2025 El 2025 Si hay alguien Que no tiene filtro Franco Stupazuc Ahí Claramente Deja pasar Y deja Decir La calentura Que tiene Por lo que pasó En el ranking Por cómo se dio El ranking De Premier Paddle Es verdad Estaba en pareja Dos Y después Pasan a pareja Tres Ahora pareja Cuatro Galán Lebrón Que habían dejado De ser pareja Uno En Huelva del Tour Eran pareja Empezaron Premier Como pareja Uno Y así Bueno Y lo nombra Osburger Tino Y Leo Fueron Los Peores Con el tema Del ranking Eran pareja Diecisiete Del Del World Paddle Tour Diecisiete Y pasaron A jugar Premier Como pareja Número Ciento Diecisiete No, no El ranking No fue bueno Para ellos Bueno Ahí Estuvo Franco Stupazuk Con El negro Paddle Le vuelvo a mandar Un saludo Y Diecis A Osburger Al mundial Les dejo eso Y si Hablamos de que Stupa Es un jugador Que no tiene Filtro Ahora nos vamos Al pasando Redes Y escucho Que cambiarías Que consideras Le haría bien Al Paddle Escuchen Lo que dice Stupa Esto fue Stupa También en Twitch Pero en su Twitch Personal Y yo creo que Volvería Al punto de oro Y Que las mujeres Vayan a Tybre el tercero A once Un super Tybre Que cambia Picante Con lo de las mujeres Creo que lo estuvieron Hablando Durante la semana Para mi Para mi no Para mi tendría que Seguir Hasta ahora Si volver al punto de oro Si volver al punto de oro Porque los partidos Se hacen eternos Pero Las mujeres Tendrían que jugar En las mismas Condiciones Tenían que estar Cuando igual Ustedes Volverían al punto de oro Como dice Stupa Pondrían un super Tybre En el Padel femenino Bueno Ese fue Stupa En En su propio Twitch Y otro Que estuvo Dando entrevistas Estos días Y dijo algo Que cada vez que lo escucho Me encanta ¿Viene bien el padel con Suárez? ¿Estamos aprendiendo a jugar al padel? Bueno Me gusta Me gusta La verdad que Que me divierte Jugar Jugar al padel Y bueno La paso Como puedo Intento Como siempre Dar al máximo Intentar ganar Sea lo que sea Y Me gusta mucho En el año No juego mucho Porque son muchos Los partidos Juego acá tres días A veces O como nos pasó Este primer tramo Del año Es difícil Encontrar un momento Pero Pero siempre que podemos Intentamos Juntarnos para jugar Bueno ¿Viene bien el padel con Suárez? ¿Estamos aprendiendo a jugar al padel? Bueno Me gusta Me gusta La verdad que Que me divierte Jugar Jugar al padel Que grande Messi Que estuvo en ESPN Diciendo que le gusta Jugar al padel Cada vez que le preguntan Del padel Te responde Él juega La paso Quiere ganar Como todos Y como él Siempre quiere ganar En todo en la vida Ahí lo teníamos Diciendo que juega al padel Con Luis Suárez Bueno Hace unos Unos meses Estuvo Hablando con Agudín Tapia ¿Le habrá preguntado? Che Vos que jugás con un Le habré Messi Vos que tenés un compañero zurdo Como yo ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo puedo hacer esto? Verán de escucharlo A Leo Ahí en la previa De la Copa América Diciendo que le gusta El padel Yo Mi sueño es verlo En una cancha Jugando En una cancha De De padel De fútbol También ¿No? Pero de padel Y que haya más fotos Y día a día Messi En el padel Sería increíble Y si hablamos de Messi Copa América No Pobre No lo nombremos Porque No está Pero si estuvo Mira Dos zurdos Dos mágicos Ahí Pablo Dybala Y Juan Martín Díaz En reserva de padel Allá en Miami Después de Antes de su boda Y después de De no estar convocado Para la selección argentina Pablo Dybala Aprovechó para Para pasar Y jugarse Unos partiditos Ahí Y estar con Juan Martín Díaz Gran embajador Que tenemos En Miami Y ahora De padel Esperemos que lo lleve A A Leo También ¿No? A jugar ahí Un poco Y otra De las cosas Y de las más graciosas Que vi Me reía Cuando Me lo mostró Nuestra productora estrella Me cagaba la risa No lo vi completo Pero lo que vi Me reí mucho Chingalán Escuchen ¿Cómo se llama el torneo? Foro itálico ¿Qué estado Está dentro De la ciudad de Roma? Vaticano 2-0 Está rápido ¿Nombre De la fuente Más famosa de Roma? Fontana de Trevi Que le gano todos Los golos de volea 3-0 durísimo ¿Por qué Es famosa La fundana de Trevi? Porque Pertensión a casa ¿No? Porque se piden deseos Ah Pues se tira la monedita Bueno Sí Las tres cosas Son ciertas las tres Y respondí primero Y la que querías tú Esta vale por dos O sea Vos escuchaste ¿No? Porque se tira una monedita Y decir Competitivo Ale Galán No se piden deseos No, no Es porque se tira una monedita Contenta la gente Rama con vos ¿Cómo se piden deseos? Tirando la monedita 1-1 No, no, no 3-1 No, no, no 4-0 4-0 Venga Ah, no, no Le cabe una Una palabra en italiano Chao Chao Chao, más rápido Más rápido Chao Chao Aparte, pará Si te pones a pensar Te dije claro Sí Él dijo hola Nada que ver Hola El que le hacía La entrevista Le quería Si quieres cortas Y las cambias Pero es 5-0 ¿Cuántas colinas Tiene Roma? 7 Uff, esa me mataron ¿Le debo jugar a 0? ¿Ganás? Lo que sabe de Roma Increíble ¿Cuáles son Los dos equipos De la ciudad de Roma? Roma-Inter Roma-Inter Inter No, no Lazio Roma-Lazio ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Inter! ¡No! Completa la frase Todos los caminos ¿Todo un terá? Roma ¡Joder, que mola! Es que no, no, no Es que no, no No me dicen eso En la Argentina no están Estos dichos Che Le he hecho así Para de contigo Y digo no La tengo que ayudar Quedan dos Vale Te las dejo Una de las siete maravillas Del mundo moderno Están en Roma ¿Cuál? No, no sé El Coliseo Muy bien Muy bien Ok, y la última Muy importante Si estás comiendo En Roma o en Italia ¿Qué nunca debes cortar? La pasta La pasta La pasta Ahí se equivocó Ah ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira que verá cómo los aplaudes ¿Qué son? La última La última Claro, sí La última Ok, a ver ¿Entonces ganadores? Ganar ganar Ampliamente Gracias Mile Chau Tutti Si veníamos en Roma Que bien Ale Galán Como sabía de Roma, increíble Espero que suban más contenido de esto Y que le hagan más preguntas Pobre Fede Algunas las sabía Pero Ale Galán estaba muy rápido Es más, el otro día Ale Galán le encanta ganar En cualquier deporte El otro día vi un video Lo hizo pasar a chingoto Abajo de las De como se llama De la red De loco Si, nos vamos a nuestro P De responde P responde Que pareja no llegó a tus Expectativas en Francia Rafa, gracias Rafa Y sin dudas Sin duda La pareja que no llegó A lo que yo esperaba En Francia Sangua Cigarrido Yo Sangua Cigarrido Lo veía Claramente En la final Es más Para mí Lo ganaban ellos Al torneo O sea Yo no tenía dudas De que Sangua Cigarrido Ganaban El torneo Por las declaraciones Que habían tenido En Chile Que decían Que siempre habían perdido O que solamente Habían perdido Con el Top 3 Era eso Y que después Por el nivel Que estaban teniendo Le habían ganado A los Super P Habían tenido A varias parejas Contra la cuerda Y no llegaron ahí Una lástima Después Todavía no se sabe La pareja de Maxi No Todavía no se sabe Con quién va a jugar Maxi Sánchez Veremos Es lo que decía hoy No sé si va a haber Un enroque de parejas O Maxi Irá por Otro Otro jugador Y Gracias por esas preguntas Ahí pasó el PD Responde Y ahora ¿Qué se vive en esta semana? ¿Qué es lo que ya está comenzando? Que ya comenzó la Quali Y ya Va a comenzar Torneo Ahí tenemos El Major De Italia Este Major Que ya comienza Mañana Lunes Con algunos partidos De 64 A vos El segundo Major Del año Uno de los Más atractivos Por el Por lo que es Roma Lo que representa Ahí en el Foro Itálico Y como Como decía ahí Estupa O sea Sorteamos Sorteamos Pero siempre Nos termina Tocando el lado De Chingoto Galán Estupa y Nino Van de nuevo Por el mismo lugar Que van Chingoto Galán Se encontrarían En Semis Cuello Tapia Irían Contra Navarro Lebrón Y uno de las Grandes Atractivos De las Por lo menos Los primeros partidos De De primera ronda Del Major De Italia Es el partido De Salo Rubio Y el Tolito Aguirre Contra Ramírez Hernández Creo que este partido Se va a jugar En martes Hermoso partido Hermoso partido Para ver Ahí al Tolito En el Major Otro que va a estar jugando Pero va a estar jugando Mañana En unos minutitos Le digo En qué horario Es Gonzalo Alfonso Y Raúl Marcos Van a estar jugando Contra el italiano Caseta Y Dylan Cuello Yo le tengo fe A Gonzalo Alfonso En ese partido Le tengo fe Que van por el lado De un hipotético Caso De octavos De final De Paquito Y Lebrón Pero antes Tendrán que Cruzarse Quizás Si pasan su partido Contra Bergamini Y González Gil Contra Libakas Burger Libakas Burger Que van por el lado De Nieto Sanz En 16avos Nieto Sanz Que van a estar jugando Ya el martes Salen de Francia Volando Descansan mañana O no Y ya van a estar Jugando el martes Contra Bautista Guerrero Va a ser un torneo Muy Especial Este El de Francia Creo que Le van a estar Haciendo A él Perdón De Francia El de Italia Le van a estar Haciendo un homenaje A Vela Allá Que va a estar Con gente De Italia Después En cuartos de final Jean Guas Garrido Podrían Enfrentarse Contra Cuello Tapia Navarro Lebrón Contra Momo Y Alex Ruiz Tejo Velastegin Contra Los Super Pibes Y Maxi Sánchez Y Sancho Gutiérrez En su último torneo Contra Chingoto Galán Por el cuadro femenino Que también salen De 64 Avos Brea Gallardo Podría Llegar hasta Las semifinales Y enfrentarse A Sánchez José María Ortega Virceda A Triá Fernández Que Triá y Fernández Salen de pareja Dos Algunos partidos De primera ronda Canovas Velasco Las Heras Iglesias Después Había Osoro Marrero Van recién A 32 Avos Pasan Como pareja Adelantada Porque en mujeres Hay más Hay más parejas Que están Adelantadas Después No hay tantos partidos Que me llamen la atención En este En esta primera ronda Pero sí En Cuarto de final Castelló Jensen Podría jugar Contra Bea Gallardo Ahí Durísimo partido Que tendría Delphi Como argentino Y como todos ustedes Queremos que Delphi Siempre llegue a las finales Sánchez José María Podrían jugar Contra Salazar Goenaga Yo no sé Si Salazar Goenaga Van a jugar Después de que Icardo Se recupere De su lesión Pero me encantaría Vamos a prestarles Mucha atención A cómo Se desenvuelven Juntas Trias Fernández Contra Riel Araujo Podrían ser unos cuartos De final Sainz Yaguno Contra Ortega Virceda Podrían ser Otro partido De cuartos de final Y como les decía Mañana En cancha central Los primeros partidos Que van a estar Inaugurando La central En el cuadro Principal El que nos llama La atención Es el de Gonzalfonso Contra Dylan Cuello Y el italiano Cassetta A las 10 de la mañana Comienza el primer partido Campañero Leal Méndez del Castillo Lindo partido Para comenzar el día Y después En cancha Le 1 La Pietrangali Livaca Ausburger Contra González Gil Ahí También El tercer partido Del día Y después Nunes Supongamos Supongamos que Alfonso Jugará A las 8 9 De la mañana Veremos Como Como se da Ese Ese torneo Para Para Gonzalfonso Y para el Torito Aguirre Pero Eso lo vamos a ver Durante la semana Y El próximo Domingo Vamos a estar acá En este Querido Play Drive Play Drive Que saben que Todas estas cosas Que aparecen en Play Drive Todas las notas Que por ahí nos vieron En otro lado Y las ven acá Es gracias A nuestra productora Que Esto es una idea Y Producción de ella Pau de Lazari De PD Digital Así que Los esperamos El próximo Domingo En Play Drive Gente Que tengan buena semana Nos vemos Domingo 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 Domingo